Bueno Juan, me imagino que expectativas renovadas después de lo que fue el primer partido con Germán Burgos como técnico con la posibilidad de haberte visto como titular, ¿cómo estás viviendo este nuevo ciclo que ha comenzado con el nuevo entrenador en lo personal y en lo grupal también? Sí, la verdad es que desde que subí a primera siempre fueron muchas expectativas muy grandes y bueno, ahora que con el paso del mono estamos todos con muy buena energía y metiéndole para poder sacar esto adelante como grupo y bueno, en lo personal muy contento por el paso que voy teniendo, por los minutos que voy sumando y metiéndole firme. Hola Juan, buen día, Tati Pautroni de TeleSport, ¿cómo estás? Hola Tati, buen día Bueno, ¿qué pudiste charlar con él en esta semana, en este tiempo con este nuevo entrenador que en su primer partido bueno, te incluyó titular te tuvo en cuenta y qué espera de vos desde lo futbolístico obviamente? Bueno, charlas individuales todavía no tuvimos tantas por el corto tiempo que estuvo él así que fueron más copales fueron varias copales y nada, atendiendo a detalles del partido que estemos concentrados que estemos todos juntos que vaculemos todos para que no nos filten por el medio y varias consignas más que fuimos o sea, practicando durante la semana y la pudimos llevar a cabo en el partido y después de mí o sea, yo creo que espera un jugador muy intenso que pueda dar seguridad con la pelota y cobertura cuando se necesite Juan, muy buenos días para usted bueno, para el T3 le quería preguntar dos en una ¿cómo es Burgo en los entrenamientos? porque nosotros no lo podemos ver y que le cuente también al hincha y la segunda que le quería preguntar es ¿con qué sistema se siente más cómodo usted con su posición? ¿si con línea de 4 o con línea de 3? Hola Gonzalo buen día bueno el mono durante los entrenamientos es muy exigente como se lo ve pero también le mete mucha competitividad y mucha onda a los entrenamientos así que sale muy lindo la verdad son muy intensos y después de mi parte de la formación la verdad que me siento muy cómodo con las dos y bueno intento aportar al equipo durante las dos y durante la cual el equipo se sienta más cómodo Hola Juan Julián de Zapping Sports Radio 2 te saluda ¿cómo andás? Hola Julián ¿todo bien? ¿vos? Bien, bien gracias quiero preguntarte por tus objetivos personales que seguro van de la mano de los grupales pero bueno antes de que tengas muchos minutos en primera ya se hablaba de una posible transferencia ¿cómo jugó eso en tu cabeza en su momento? ¿cómo está ahora ese tema? ¿ya lo has dejado atrás y estás mentalizado en Newell? ¿te gustaría jugar un tiempo largo en el club antes de irte? ¿cuáles son tus objetivos? Sí, el tema de las cosas que salieron a lo primero primero me chocaron un poco porque era muy chico yo estaba yendo a la selección sub-15 y bueno al principio fue medio duro pero después cuando fui creciendo y charlándolo con varios especialistas ya lo tomé bien lo pasaba bien y ahora hay grandes expectativas pero tengo la cabeza metida acá en Newell intentando sumar minutos y aportar al equipo y bueno creo que eso es lo más importante y tengo la cabeza mentalizada Buen día Juan ¿cómo estás? ¿todo bien? Hola Axia buen día ¿todo bien? Bueno te quiero consultar por el cambio personal que vos sentís teniendo en cuenta el cambio de estrategia un equipo que estaba contemplado a la posición a tratar de jugar por abajo a los triángulos para bueno tener la tendencia de pelota ¿qué te cambia vos particularmente? que haya mutado drásticamente hacer una pelotazos que va al envío directo sí, sí o sea los cambios ya no fueron tan drásticos porque por suerte durante la inferior y todo eso me tocó muchos técnicos con los cuales pude trabajar varios sistemas y bueno y ahora lo que estamos haciendo es jugar pero con un poco más de intensidad y más directo no siempre pelotazos y no siempre jugar o sea es un tema más directo y la verdad que me acomodo bien no sé si es lo que más me destaco pero es lo que busca el entrenador y nos convenceremos todo de lo que es lo mejor para todos y lo meteremos hola hola qué tal Juan buen día Lucas Vista Antonio el día de la capital cómo te va hola Lucas buen día todo bien bueno muchas gracias no te quería consultar si bueno ya van varias fechas del torneo no pudieron ganar todavía están en una posición incómoda en cuanto a los puntos si necesitan ganar si creen que la visita a Tucumán puede ser el punto de partida para la primera victoria y si se ven que todavía tienen chance de clasificar a la próxima instancia o creen que están muy lejos y va a ser cuesta arriba poder llegar entre los cuatro primeros para pasar de ronda si la verdad es que creo que todos los clubes y todos los jugadores los primordiales buscar ganar a todos nos gusta competimos para esto y bueno ahora tenemos que ir partido tras partido ahora nos toca a Tucumán después nos tocará a otro y nos concentraremos la mayor atención estaremos todos juntos para poder traer los tres puntos de Tucumán y así ir sumando paso a paso y yo creo que si vamos vamos bien vamos a poder llegar a una zona mucho mejor Juan, buen día Agustín Acosta te habla Hola Agustín buen día ¿Cómo estás? consultarte sobre vos hablabas sobre lo táctico que el mono le pide mucha intensidad jugar más directo pero específicamente a los mediocampistas ¿qué es lo que le pide? ¿qué es lo que te pido a vos, a Pablo y a tus compañeros? Bueno a nosotros a los mediocampistas lo que más nos pide es que estemos cortos que no nos que no nos filtren por el medio que es lo primordial porque si te filtran por el medio ahí te deshumorona todo todo el sistema tanquico y todo así que que está ordenado y que cuando tengamos la pelota que nos animemos a jugar y que juguemos para adelante y que lleguemos a las dos áreas y se nota que hay una diferencia grande entre lo que es la reserva y lo que es la primera ¿qué es lo que más cuesta de este cambio de esta adaptación? Creo que bueno la gran diferencia es la calidad que se maneja de primera a reserva o sea en los jugadores hay una gran diferencia de calidad por ahí no tanto en lo físico porque en reserva se corre mucho pero en la calidad de los pases de los lanzamientos de los mensajes mismos todo ahí se nota una gran diferencia que es por la experiencia y la madurez que tienen los jugadores y la trayectoria de cada uno de los jugadores Juaní o sea el técnico en la previa al partido habló de de cada rival como una final preguntarte si si ustedes sintieron que con Unión jugaron una final independientemente del resultado digo de la actitud y si logró darles ese shock motivacional por así decirlo para bueno lo que fue el partido y si es posible sostener mentalmente ese chill que evidentemente les quiere poner de que cada partido sea una final ¿se puede? Sí, yo creo que eso se vio se vio reflejado durante el partido que estuvimos concentrados fuimos cortos estuvimos intensos o sea varios tips o varios detalles que reunidos hacen reflejo a esa final yo creo que sí que entrenándolo durante la semana todos los días todos los entrenamientos se puede se puede mantener te hace un gasto bastante interesante de lo psicológico y lo físico pero si estás bien entrenado yo creo que no hay ningún problema y creo que es muy bueno para el equipo Juan y buen día hola Jonathan buen día bien Juan y bueno a ver yo un nuevo cuerpo técnico imagino que a la vez se han renovado los objetivos de este Newells lo hablan con los compañeros hay una bajada de línea del entrenador y la segunda pregunta es ¿cuánto añoran llegar al triunfo? y si esto también lo charlan con los referentes con Max con Nacho bueno sí hay nuevas expectativas nuevos objetivos o sea siempre fue siempre fue ganar partido tras partido y concentrarnos o sea en el objetivo más próximo y después de la bajada de línea yo creo que es de Germán hacia todos por ahí los más grandes aportan sus experiencias su recorrido su calidad o detalles que por ahí uno tan joven no lo puede ver así que sí nos van guiando sobre lo mejor que ven y bueno así apoyándonos entre todos es lo que vamos pensando y lo que va a salir el fin de semana sí Juan te quería consultar en lo personal que un técnico como Burgos una persona con recorrido internacional haya llegado y te haya puesto en el primer equipo titular en lo personal es un espaldarazo cómo lo tomaste te sorprendió que haya pasado eso lo esperabas sí yo siempre estaba ahí a la duda que si jugaba no jugaba es medio difícil la situación pero bueno fue algo muy lindo me tocó jugar pude sumar minutos que es algo muy importante en mi corta carrera y le pude aportar al equipo durante lo que estuve en la cancha así que estoy muy contento y ya pensando en el próximo partido y dándole todos los entrenamientos para poder jugar Juaní buen día Santiago Machado de Sangre Rojinegra ¿cómo te va? Hola Santiago ¿todo bien? buen día buen día bueno primero te quería decir que me escribieron varios conocidos tuyos del pueblo para que aclares que sos de Coronel Domínguez porque dice que algunas veces te nombran como que sos de Rosario sí es más fácil decir Rosario pero no soy de Coronel Domínguez ahí está ahí está aclarado bueno te quería preguntar ¿cómo recibiste vos y cómo recibió el grupo este cambio en la modalidad de trabajo sobre todo en los entrenamientos? hablo con lo referente al no descansar el día después del partido y los dobles turnos que están haciendo sí o sea la modalidad cambió un poco un poco como lo veníamos llevando y otro juego cambió que es verdad son nuevas ideas nuevos métodos nuevas cosas que yo creo que mientras asume no hay problema y a todos se puede adoptar y bueno nosotros los jugadores estamos predispuestos a lo que traigan y meterle la mejor para que nos vaya muy bien durante el fin de semana y bueno después igual no hubo tanto el día después muchos jugadores regeneran otros otros no pero o sea esas cosas la veníamos haciendo y no hay fútbol grandes cambios pero sí estamos estamos bien gracias juani tú sabes que en la era Kudelka principalmente el último torneo al equipo se le veía al menos una observación desde afuera perder el partido físico es como que no competía físicamente con los rivales por ahí el técnico lo aducía al promedio de edad te pregunto si sienten que van a necesitar un reacondicionamiento físico hay que ver si tienen tiempo para eso y si realmente sentían que físicamente eran inferiores a los rivales más allá después de lo táctico más allá de los resultados si físicamente no se sentían plenos te pregunto por lo que se veía desde afuera no o sea yo creo que de lo físico y eso pasa más por la por la táctica o por los huecos que vos podés dejar en defensa que por ahí lo sufrí o no o pequeños detalles que sumados hacen una gran diferencia y por ahí se ve lo físico pero la verdad que en lo personal lo físico me siento igual y bueno nada más que vamos puliendo detalles partido tras partido ver los errores que nos equivocamos antes para poder corregir los próximos y así y así sacar para adelante todos juntos pero no yo creo que de lo físico estamos muy bien Juan el otro día en un seguimiento que le hizo la televisión a Burgos se vio que te marcaba que había perdido dos pelotas y que que dejes de pisarla después le hablaron eso ¿se puede seguir pisándola un poquito o no tanto? nada o sea la primera intención no la quise pisar sino que la quise quiero parar pero como estaba mirando para otro lado para jugarla se me fue pero bueno fue una llamada de atención que fue positiva porque a mí en el partido me sirvió para corregir los controles así que nada no pasa nada hay algo positivo que suma la seguimos pisando entonces no, no no la seguimos pisando con todo el control con cara interna muy bien gracias nada muy bien Juan y cerramos acá muchas gracias por tu tiempo y gracias a todo lo que se sumaron dale muchas gracias a todos y buen buen mediodía abrazo nos molesta